Estación a control. Tenemos confirmación visual del rover de Marte Pilgrim. Lo veo. ¿Te va a dar? Yo creo que no. Yo creo que sí. Ven aquí. Ven, 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 ven. Decidle al comité que su muestra está a salvo. Cada año que pasa vemos cómo aumenta la probabilidad de que haya vida en el espacio. Cada vez más científicos creen que el contacto con extraterrestres ya no es algo inimaginable. Sino un acontecimiento natural en la historia de la humanidad. Que podría tener lugar durante la vida de muchos de nosotros. Hay rovers en Marte desde hace 20 años. ¿Qué es lo que habrá encontrado este? La muestra es una única célula. Inconfundiblemente biológica. La primera prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra. Al fin soy papá. La que se va a montar por la custodia. Es precioso. La manera en que se produzca el primer encuentro con vida extraterrestre podría determinar el carácter de todas nuestras futuras relaciones. No debemos olvidar el fatídico sufrimiento que hemos causado a una cantidad innumerable de pueblos de esta Tierra. Pueblos que confiaron en nosotros, que incluso nos brindaron su amistad y a los que destruimos por nuestra inconsciencia. La vida que conocemos. El paradero del espécimen es desconocido. No sabemos lo que es. Si llega a la Tierra, pondremos en peligro toda la vida humana. Estamos fuera de órbita. No sabes lo que puede hacer. La vida que conocemos. La vida que conocemos. Tal vez deberíamos empezar por ahí. Por nosotros mismos.